La Comisión para el Desarrollo y Fiscalización de Fondos Públicos de la Región Oeste de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico abre sus trabajos en esta mañana, esto bajo la resolución de la Cámara 206 para reconocer el estatus de los proyectos y mejoras en las carreteras estatales del Distrito 19 Mayagüez-San Germán, entre otros asuntos relacionados. La Comisión para el Desarrollo y Fondos Públicos Como parte del programa que tenemos de rehabilitación de carreteras y mantenimiento, es necesario mencionar que estamos comprometidos con las necesidades de las carreteras estatales en toda la isla, incluyendo San Germán y Mayagüez, así que no es específico para una zona, pero es a nivel de la isla. La Comisión para el Desarrollo y Fondo La Comisión para el Desarrollo y Fondo La Comisión para el Desarrollo y Fondo La Comisión para el Desarrollo y Fondo